Estoy enamorado de tu sonrisa Yo sueño con tus besos, sueño con tu amor Si tu supieras lo que siento por ti Mi corazón por ti suspira cada vez que tu me miras Llegaste tu, todo cambió desde que te conocí Mi dulce niña, mi vida Llegaste tu, me haces feliz Te necesito vida mía Te necesito junto a mi, mi amor Estoy loco por ti, loquito por ti Nena yo te quiero Ya no puedo dejar de pensar en tu amor ni en tus besos Estoy loco por ti, loquito por ti Nena yo te quiero Ya no puedo dejar de pensar en tu amor ni en tus besos Estoy enamorado de tu sonrisa Yo sueño con tus besos, sueño con tu amor Si tu supieras lo que siento por ti Mi corazón por ti suspira cada vez que tu me miras Llegaste tu, todo cambió desde que te conocí Mi dulce niña, mi vida Tan linda tu, me haces feliz Te necesito vida mía Te necesito junto a mi, mi amor Estoy loco por ti, loquito por ti Nena yo te quiero Ya no puedo dejar de pensar en tu amor ni en tus besos Estoy loco por ti, loquito por ti Nena yo te quiero Ya no puedo dejar de pensar en tu amor ni en tus besos No puedo dejar de pensar en tu amor Nena yo te quiero Nena yo te quiero Eso tiene que pensar en tu amor Estoy loco por ti